Porque soy el único de todos los precandidatos a presidente que no es de Lamba, que es del interior de la patria, que es cordobés, y nosotros ponemos a disposición de todos los argentinos el esquema que tenemos de trabajar en nuestra provincia de Córdoba, y lo ponemos a disposición con mucho cariño, y ese es el esquema de apoyar la producción del trabajo, la cultura de la producción del trabajo y no la cultura del subsidio, es la de plantear un país federal en serio, es la cultura de plantear el fin de la grieta y lograr la unidad nacional que previsamos para superar la dificultad de largos años de decadencia de nuestra patria, y la cultura de querer un país normal. La grieta inició Cristina Fernández de Kirchner hace 12 años, y Macri entró en la grieta, y al entrar en la grieta fracasaron los gobiernos anteriores, y fracasó el actual gobierno kirchnerista, y hoy estamos viendo los resultados de esta grieta. Yo espero que concurran masivamente todos los argentinos a votar, porque el momento de expresar lo que sentimos, el momento de expresar todo lo que estamos viendo, es ahora con su voto, por eso espero que masivamente los cordobeses y el pueblo argentino concurran a votar.